¡Albería, Doña Leca! 16 bellas gatas son la compañía del Gato del Río en sus frías noches y cálidos días. Un proyecto liderado por la Cámara de Comercio con el fin de recuperar uno de los monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad. Diferentes artistas participaron en la creación de estas esculturas, logrando con ello llamar la atención de propios y visitantes de nuestra ciudad. Y Grupo La Saga es la encargada de hacer las imágenes para que las personas se lleven un recuerdo. Grupo La Saga tiene en este momento la licencia ante la Cámara de Comercio para sacar todo lo que tenga que ver con las gatas del río. Ya sea en réplicas, en MOOCs, libretas, cuadernos, imanes para la nevera. La idea nació ya que las gatas del río ya son un ícono en la ciudad de Cali. Actualmente el Grupo La Saga trabaja en varios proyectos con el fin de seguir recuperando la memoria artística y cultural de estos monumentos. Tenemos un proyecto en mente que es una tienda móvil. Estamos sacando todos los permisos que tenga que ver. Es un container en donde se puede estar en cualquier parte de la ciudad. Ya sea en el oeste, en el norte y poderlo abrir y llevar a cabo todo lo que tenemos con las gatas en cualquier parte de la ciudad. Un informe de Zulibaraona para Arepas Doña Aleja.